A dos meses de la elección de la próxima alcaldía de Cali, Mabel Lara anunció que se sumará a la campaña de la candidata Diana Rojas y que desde hoy, 29 de agosto, será su gerente ciudadana. Porque es mujer, eso para mí es importante, pero no como lo dijo ella, porque es una mujer y simplemente hay que estar con las mujeres. Es una mujer formada, que es economista, que estudió planeación urbana. Yo también soy una mujer que me he formado, que soy luchadora, hecha pulso, porque es una mujer que habla de cultura ciudadana y más allá de eso, una campaña ciudadana con la gente metida en el barrio y eso me gusta. Y lo tercero, porque creo que su agenda social es lo que necesita Cali. Bueno, Mabel es una persona maravillosa que hoy suma para ser nuestra gerente ciudadana, donde va a estar liderando todo el territorio en nuestra ciudad, donde vamos a estar caminando, donde vamos a estar volanteando, donde vamos a estar contándole a la ciudadanía que aquí está una campaña que con toda la independencia va a llegar a gobernar esta ciudad. Que aquí no le estamos enfrentando a la corrupción, a todos los politiqueros y que Mabel, que ha representado la independencia, que ha representado también una mujer hecha a pulso, que hoy esté sumando la campaña. Esto no solamente es hacer historia en nuestra ciudad, sino que hoy es que mientras unos están repartiendo plata en los barrios, nosotros seguimos repartiendo buenas propuestas, esperanza y ojos de decirle a la gente que vamos a recuperar esta ciudad entre todos.